RC Music, pautando el género, LS, La Sombra, con Raciel, Jonesy, el menor del audio Yo quiero verte conmigo, oh, 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 oh Quiero ser más que tu amigo, oh, 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 oh Yo no dejo de pensar en ti, yo la mano estoy puesto pa' ti Así que contigo quiero ser feliz Yo quiero verte conmigo, eh, 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 eh Quiero ser más que tu amigo, oh, oh, oh Yo no dejo de pensar en ti, yo la mano estoy puesto pa' ti Así que contigo quiero ser feliz Desde que te vi me gustaste, con tu sonrisa linda, tú me enamoraste Desde que te vi me gustaste, con tu carita fresca, tú me asfixiaste Date cuenta, que yo te quiero de verdad Y lo que yo siento por ti, nadie lo puede igualar Mi corazón está enfermo, y tu amor era curado Y tan a risa de ti, creo que voy a parar en lo oscuro Y es que es pura el que me oiga va a pensar que tú te estás Y no sabiendo, mi amor hace a ti es ilimitado Estoy chillado con cumplido porque mucho me ha apañado Y el amor se fue de vieja y pa' mí que se lo han robado Yo quiero verte conmigo, oh, 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 oh Quiero ser más que tu amigo, oh, 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 oh Yo no dejo de pensar en ti Y solo me estoy puesto pa' ti Así que contigo quiero ser feliz Yo quiero verte conmigo, eh, 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 eh Quiero ser más que tu amigo, oh, 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 oh Yo no dejo de pensar en ti, y solo me estoy puesto pa' ti Y es que contigo quiero ser feliz Quiero ser afortunado, quiero tenerte a mi lado Quiero montarte la pura y pasar por el parque y comprar tu helado Tú no sabes lo que siento cuando tengo de cerca tu cuerpo Se me corta el aliento y me siento requete contento Pasé por tu casa con flores moradas para ver si me daba la entrada Sorpresa que nunca yo me imaginaba, me cerraste la puerta en la cara Yo te quiero, tú sabes, como nadie que te ame Y en mi alma tú eres quien vive, y en mi corazón tú tienes la llave Yo quiero verte conmigo, oh, 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 oh Quiero ser más que tu amigo, oh, 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 oh Yo no dejo de pensar en ti, y solamente estoy puesto pa' ti Y es que contigo quiero ser feliz Yo quiero verte conmigo, eh, 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 eh Quiero ser más que tu amigo, oh, 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 oh Yo no dejo de pensar en ti, y solamente estoy puesto pa' ti Y es que contigo quiero ser feliz L.S. y Raciel, M.T. de Yonzi, The Grand Relax Lion King, Wehugge, Henry Boyo L.S. y La Sopra, Beatty, The Wolf King, La Hedra, El Yer El Croc, El Design, Rony Productions R.C. Music, con dos records Yeah R.C. Music, pa' la gente que le gusta su chopo Di одного, né. Una 9.10 Le Ajero Madison, mourning y Ra single Mickey W produciendo Ya Ustedes sabe Vengo y Cheejo a mi Casa Siempre Me Sofoco Mi Mujer Me Pide Chopo CRISsi Siempre Me Baquea Dice que Estoy Loco Pero Siempre Me Pide Chopo CRISsi Cuando Subo A Tarima Siempre Me Sofoco Las Mujere Me Pide Chopo CRISsi Siempre Me Baquean, Dicen que Estoy Loco Pero Siempre Me Pide Chopo CRISsi Chopo CRISsi Chopo CRISsi Ay. Chopo, 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 chopo. Te di chopo, chopo, me gustó, te volví tu mocho, Que ya de cumpleaños yo te voy a comer bizcocho nomás chocho. Porque en esto yo soy una cura y te voy a enseñar como en ese captura tú eres pura. Yo soy Popelli, tú eres el espinaca. Lo bueno del chopo, chopo, es que no dar es saca. Lo bueno del chopo, chopo es que no dar es saca. Saca, 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 saca. Oca guaca, Shakira me pide lo suyo cuando to' la noche con el micrófono la puyo. Yo estaba subido encima de una mata y una menor me boció Chopo Chopo Una vieja de la risa se le salió un moco y la gente le boció Chopo Chopo Cuando yo me río algunos dicen que estoy loco y la gente me bocea Chopo 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 L.S. y Raciel A otro nivel Cuando llego a mi casa siempre me sofoco Mi mujer me pide Chopo Chopo Siempre me vaquea Dice que estoy loco pero siempre me pide Chopo Chopo Cuando subo a tarima siempre me sofoco, las mujeres me piden Chopo, Chopo Siempre me baquean, dicen que estoy loco, pero siempre me piden Chopo, Chopo Champoances Non Ichigo ¡Oh! El Chapo Shopo te gustó, te gustó, te gustó, te gustó, te gustó, te gustó Si tú quieres bailar y si quieres que vas a pendo El Chapo Shopo que te voy a poner a brincar, a sudar y vacilar Ven no le para nada que para el malecón Yo te voy a llevar, ni para la matija Yo te voy a emborrachar Si tú quieres Chapo Shopo, todo el Chapo Shopo Yo sé que te gusta como yo te toco Si tú quieres choco choco, yo choco choco A la gente le gusta como yo te toco Toco, 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 toco Yo sé que te gusta como yo te toco Toco, 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 toco A la gente le gusta como yo te toco Toco, 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 toco Toco, 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 toco y W produciendo, L.S. y Raciel, Alza B cobrando que tatua, Biancarlo Batista, Oye, el Fénix. Precisamente con los muchachos del Chopo 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 Chopo, ellos son L.S. y Raciel. ¿Cómo se encuentran? Buenas. ¿Cómo se sienten? Lo sentimos bien, gracias a Dios que nos haya dado un espacio en tu programa. Perfecto, claro que sí. Hablemos de ustedes, ¿de dónde son? De Boca Chica City. Boca Chica City, mira que bien. ¿Qué tiempo tienen ustedes en la música? Tenemos alrededor de dos años y medio en la música, ya lanzándonos nosotros. Perfecto. ¿Y cómo lograron ustedes dos formar este dúo de La Sombra, L.S.? Porque lo que hiciste fue, lo abreviaste, La Sombra y Raciel. O sea, ¿cómo se conocen y cómo forma el dúo? Fue un conjunto de ideas entre dos talentos con nosotros. Decidimos unir nuestro talento y hacer un dúo para así acabar al público de los dos, de cada uno. Perfecto. O sea, que ambos tenían sus proyectos en individuales. Sí. Mira que bien. ¿Géneros musicales que ustedes trabajan, cuáles son? Nosotros no nos definimos por ningún tipo de género. Nosotros somos comerciales. Si tenemos que hacerte una bachata, te la hacemos, un merengue, te lo hacemos también. Perfecto. O sea, que ustedes abarcan todos los géneros. ¿Cuántos temas tienen ustedes grabados? Tenemos alrededor de 10 temas, que esos son los que van para... Ah, porque ustedes tienen una producción casi. Sí, la producción que tengo ahí. Mira que bien. Pautando el género se llama. Vamos a enfocar aquí este póster bien... Le estamos dando los últimos toques a los discos para tirarlo a la calle en CDs. ¿Quién está dando el toque de la producción instrumental, mezcla, materialización de los temas? Ok. Niki W. Niki W, el que hacía los gagakis y la cosa. Niki W, produciendo en RC Music, el estudio donde nosotros grabamos. Mira que bien. ¿Y con qué artistas de allá, precisamente de Boca Chica, ustedes han hecho colaboraciones? Cosas de fortalecer más la carrera de ustedes. Exacto. Mira, tenemos una colaboración con un artista que está allá, pero ahora mismo está situado en Nueva York. Se llama Lion King. Mira que bien. Tenemos colaboraciones con El Pollo. No sé si te lo he oído, Bolillo, Bolillo. Sí, claro. El Bolillo, sí, lo he escuchado. El Pollo. Tenemos algo pendiente, pendiente, no exactamente con Ovni Phoenix. Ok. ¿Tú me entiendes? Voy por ahí. Pendiente. No sin antes, tengo que mencionar a Vic Trueno. Ustedes han tenido contacto con Vic Trueno, que es uno de los productores que más se ha destacado allá en Boca Chica. Para mí uno de los mejores productores del país es Vic Trueno. Mira que bien. Precisamente en esas dos sillas donde ustedes están ahí, en esos bancos sentados, estuvo hace unas cuantas semanas Ovni y Phoenix, talento que ustedes ya conocen desde Boca Chica. En entrevista aquí ellos declararon sus trabajos musicales, pero dijeron algo que de verdad me sorprendió. Que los únicos que tienen talento y que están trabajando allá en Boca Chica son ellos. O sea que los demás son muertos musicales. Entonces eso lo incluye a ustedes. Bueno, déjame explicarte algo. Un artista no puede minimizar a otros artistas, a otros talentos, ya que es un artista y por eso mismo anda en los medios. Allá en Boca Chica hay un sinnúmero de cientos de talentos que no podemos decir que no hay porque siempre hay talento en un pueblo. Bien. Nosotros fuimos nominados a Revelación del Año Premio Diamante con el tema del Chopo Chopo. Perfecto, sí. Ellos también han sido nominados como en dos categorías o en una, no sé, porque tienen su talento. Pero si nosotros estamos nominados es porque tenemos nuestro talento también. También, claro. Entiendo que hay más muchachos que a lo mejor por no tener esa inversión económica no muestra un talento. Claro, que si hubiese tenido una inversión económica quizás estuvieran en otro... En otro nivel. En otro nivel. Mucho talento. O sea que están equivocados sus compañeros Off Me Fenis con esta declaración. Yo diría que en esa parte están equivocados. Están bien equivocados porque ellos tienen su talento pero los demás tienen el de ellos también. Y esto no le va a traer en retaliación de parte de ustedes hacerle un temita en tiradera. No hombre, nosotros no perdemos el tiempo en eso. ¿En tiradera? ¿En tiradera? Espero que no. La tiradera está ya en Boca Chica entre Andrés y Boca Chica. Pero nosotros nos vamos por el lado comercial. Pero no quita que tenemos talento para cualquier género. Ahora. O sea que si hay que tirarles se le tira. Si hay que tirarles se le tira. A Omni Fenis. A Omni Fenis a quien quiera. Cosa de nuestro manager y de la gente, del público. Mira que bien, mira que bien. A ver, ustedes tienen planeado plasmar en video precisamente el tema Chopo Chopo que es el más que... El Chopo Chopo. Estamos aquí metido en San Pedro porque nos gusta la gente de aquí, tú me entiendes. La gente de aquí apoya. Apoya. Sí, lo sé. Sé que si tengo un sinnúmero de personas ahí activadas aquí en San Pedro que apoyan, de verdad. El tema de Chopo Chopo... ¿Pero el video viene o no viene? En la otra semana que viene ahora ya estaremos rodando el video en Boca Chica, en diferentes sitios. Mira, esto está grabado. La otra semana tú estás diciendo, prometiendo... Estamos rodando el video. Cosa de que cuando yo te muestro las imágenes, mira, me dijiste que la otra semana y todavía no he hecho nada, ahí los que quedarán de feo son ustedes. Tenemos palabras. Tenemos un plan los que prometen. La otra semana hay video del Chopo Chopo. La otra semana estaremos rodándolo. Rodando el video. Y pronto el estreno será por aquí por la escalera. Claro. De verdad que es un placer tenerlos a ustedes. Tienen que seguir este trabajo, o sea, promocionarse precisamente fuera de Boca Chica. Tenemos... Ya lo conocen bien, pero es bueno que en otros lugares... Tenemos una canción que va para una novela de México. Mira que bien, mira que bien. O sea, tiene que ser romántica. Sí, tenemos una canción que se llama Amor del Muelle. Amor del Muelle. Es romántica y está aportada por una novela que están grabando allá en México. Y para estar en esa novela tienen que bajarle el recurso a ustedes. Claro, claro. Por derecho de autor. Me alegro de verdad. Son estos muchachos, talento desde Boca Chica, LS y también Raciel, mostrando lo que tienen, talento del bueno. Y dándole a entender a Ofni y Feni que ellos están equivocados. Son las palabras de LS y la sombra. LS y Raciel. Y Raciel. Antes de salir del aire, yo quiero oír una llamadita, aunque sea alguien de aquí, de San Pedro. El público está ahí en sintonía. Las líneas están ahí en pantallas. 809-529-9294. El primero que llame tiene su póster de LS y Raciel, de Pautando el Género. Tiene su póster. Perfecto. El público siempre se comunica con nosotros. Bueno, al principio del programa abarrotaron las líneas, precisamente pidiendo los temas, los videos. Pero estará ahí en Q. En lo que el público se activa. Nosotros continuamos con más videos. Nos vamos con Wishi Yandel, featuring el caso de Enrique Iglesias. Y este tema se titula No me digas que no. PO partly porque no se intentaron obligar el álbum.